La historia de amor más bonita que he tenido en mi vida, no ha sido cerrada. Y no quiero que lo digas, y no quiero que lo pienses tampoco, porque no ha sido cerrada. Repetiría, Alia, cada momento, cada momento que pase contigo. Cruzón, cuando te tire el pescado podrido por el fruto, incluso cuando me hiciste lavarme el pelo con cebo de pesca. Hay una cosa que no repetiría, cuando me clavaste el arpón en el pecho. Pero si repetiría después, cuando bailamos juntos agarrados en el motero. Y cuando nos levantamos juntos en la cama que me hiciste luego de abajo. Cuando te metiste en la caja para sacarme el calabojo. Y cuando hicimos juntos el huerto de polores de papel. Como cuando nos dijimos que quiero la primera vez. Ulises de Armendia, ha sido muy bonito ser tu novia. Aina Montero, ha sido increíble ser tu chico.